Como dice el dicho, no hay mal que dure cien años, mucho mejor estar sola, de mala acompañada. Al que al cielo escupe... En la cara le cae. Exactamente, y estamos felices de tener aún grande, una trayectoria que es indescriptible, con una capacidad actoral impresionante, al señor José Carlos Ruiz, bienvenido. Muchas gracias, mija, igualmente aquí, con todo el alma. Ay, señor, pues muchas gracias por estar aquí. Por favor, platíquenos, ¿qué significa este dicho para usted? Bueno, el dicho en general es la sabiduría popular, la inteligencia, el pueblo, que por lo general son muy ciertos, tienen una gran verdad, entrañan una filosofía muy hermosa, y yo creo que es bueno dejarse llevar por el dicho, ¿no? No por mucho madrugar, amanece más temprano. Y el que con niños se acuesta, que llamen a la mamá, mejor, ¿no? Ay, así es, señor, pues qué gusto. Y específicamente en este dicho, que es, al que el cielo escupe en la cara le cae, ¿cómo lo interpretaría? Pues de la manera que todo el pueblo lo entiende, quiere decir que no debe uno faltarle a los mayores o a la inteligencia de la gente, porque cuando uno se atreve a faltarle a alguien, se le regresa, se le revira a uno el daño que quiere hacer, la falta que comete, se regresa. Y entonces, por eso es la sabiduría del pueblo, es muy inteligente, es muy cierta, y hay que respetarla. Exactamente, pues señor, platíquenos por favor de su personaje de este capítulo, ¿de qué trata? Ay, es un malvado, terrible, viejo odioso, pegalón, impositivo, malo, 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 con M, con H muda, con M de mula, es muy malo, le pega a todo mundo y este, pero es de mentira nada más, lo hago con toda mi arma, pero de ninguna manera tratando de lastimar a nadie. Y bueno, en el pecado llega la penitencia porque se atreve a escupir para allá arriba y le cae un tabique en la cabeza, ni modo. Y es que precisamente en este capítulo, como dice el dicho, intenta hacer conciencia sobre la violencia que a veces viven internamente algunas familias. Sí, es un, es algo que desgraciadamente sucede en muchos hogares, aunque la esposa o los hijos solapan al marido, pues para no meterse en problemas, para que no haya una descomposición familiar mayor, pero existe desgraciadamente este tipo de sujetos que crean una violencia familiar que dará por resultado, pues algo muy grave, hijos que nacen fuera del calor, del amparo, del amor, de la familia. Y bueno, pues no sé, a lo mejor van a tener un futuro muy terrible. La pobre mujer que se sacrifica siempre, ya no se sacrifican tanto. Si el marido les pega, agarren la sartén en la noche y duro con el viejo, a que se le quita el pegalón, no se dejen. No se dejen porque ustedes son las capitanas del hogar. El otro es un marinero, cualquiera que va a traer el dinero, bueno, es cierto, pero hay unos que ni traen el dinero, no están ahí a expensas de lo que la pobre mujer consigue y todavía le pegan y le pegan a los hijos. No se dejen. A la hora que esté descuidado, que es más fuerte que una mujer, a la hora que esté descuidado, púmbale, suénele duro con la mano del metate para que se le quite. Totalmente, por favor, las señoras no se dejen. Hay que levantar la voz y hay que exigir el respeto que todo ser humano merece. Pues amigos, recuerden que aquí en Como Dice el Dicho estamos compartiendo nuevas historias.